hola amigos qué tal cómo están qué gusto que nos estemos saludando nuevamente aquí estoy otra vez con ustedes mostrándoles lo que voy a cocinar hoy hoy voy a preparar una pancita de res en otros lugares les llaman menudo por ejemplo aquí en veracruz le llaman mondongo a esto entonces este pero bueno como más lo conocen como pancita de res pues es lo que vamos a hacer una pancita de res y aquí tengo lo que vamos a necesitar para nuestra pancita de res va a ser lo siguiente yo aquí tengo dos kilos de pancita de res aquí ya la piqué y está lavada y todo cuando esto ya ya la compré precocida cuando se compra en crudo todavía demora mucho más en cocerse y hay que lavarlo muy bien hay que limpiarlo bueno yo así le hago no primero lo pongo con agua de sal y después ya lo le tiro el agua y lo dejó un rato con limón le exprimo unos 23 limones y lo revuelvo y lo dejo así en una hora por ahí así a que se le quite el olorcito y todo esto no entonces bueno que vamos a necesitar para condimentar lo va a ser lo siguiente aquí tengo yo un pedazo de cebolla algo grande como este tamaño vea usted tengo tres jitomates también tengo tres ajos le voy a poner tres chiles de árbol eso se llaman chiles de árbol le voy a poner tres porque quiero que pique tantito si usted no quiere que pique pues no se los ponga este se llama chile ancho de este chile ancho solamente lo voy a poner la mitad porque da mucho color y aquí tengo tres guajillos estos se llaman chiles guajillos aquí tengo tres de estos de estos los voy a poner tres estos hay que abrirlos y sacarle desvenar los y tienen semillas adentro de todo eso hay que limpiárselos y ponerlos a hervir yo los pongo a hervir junto con los jitomates y todo lo que es chiles todo esto lo pongo a hervir junto con los jitomates ya después lo licuó y por acá también tenemos unas especies secas vamos a necesitar tomillo esta cantidad de tomillo aquí orégano y unas hojitas de laurel yo aquí tengo como 1 2 4 6 8 hojitas de laurel porque son pequeñas pero hay unas más grandes entonces le puede poner una 5 ok para esta cantidad de de pancita y un cubo de consomé de pollo eso es lo que vamos a usar para nuestra panza de res y entonces pues ahora vamos a lo que sigue bueno amigos aquí ya tenemos la pancita en la estufa entonces le vamos a poner agua que lo tape le vamos a poner una poquita más que el agua tape a la pancita encendemos la flama la flama media y vamos a poner un poquito de sal para que no se cosa ya esté con sabor entonces le ponemos aquí le puse este tanto de sal a una cosa que olvide decirles amigos es que yo a la pancita de res le pongo garbanzos entonces aquí tengo garbanzos esto lo voy a poner a coser que se ablande y ya una vez estén cosido les retiro la cascarilla porque tienen una cascarilla y se los agrego a la pancita entonces los voy a poner a a coser los pongo acá eso sí se demoran algo en cocinar bueno yo los tardo ahí como una hora y ya los saco los los dejo que se enfríen tantito y les retiro la cascarilla ya cuando están cociditos es fácil retirar la cascarilla nada más así apretándolo se les sale fácil y por acá también voy a poner a hervir y aquí tengo mis jitomates y los chiles ya los tengo aquí los voy a poner a hervir también todo esto para que se vaya ablandando entonces lo pongo por acá por acá lo puse a ablandar de una vez lo dejamos aquí que se ablande la pancita de res miren amigos aquí la pongo los tomates y los chiles que puse a cocina ablanda ya están entonces los voy a licuar voy a poner aquí le voy a poner también la cebolla le pongo los 3 ajos y le vamos a poner también las especies aquí le pongo el el tomillo tomillo y orégano que teníamos aquí ya se lo pongo todo yo se lo pongo aquí se lo licuó también las especies porque porque quiero que se que se licúen junto con el demás guiso porque luego es muy feo está que estén en el guisado y estarlas apartando ahí se debe se ve toda la basurita entonces no me gusta mejor yo las licuó y lo único que le pongo entero serían los los las hojitas de laurel pero pues éstas ya son grandecitas y son fáciles quitarlas ok entonces vamos a licuar esto le pongo también una poquita de agua yo no le pongo el agua con que se hirvieron los chiles hay quien se los pone pero yo no yo le pongo de esta ok vamos a licuar vamos a poner a calentar este recipiente vamos a freír lo que licuamos entonces pongo aquí un poquito de aceite y agregó lo que licuamos lo vamos a colar lo colamos muy bien bueno pues ya aquí colamos terminamos de colar el y todo lo que licuamos y esto pues lo desechamos dejamos que hierva el guiso aquí y se lo agregamos a la pancita le vamos a agregar el guiso entonces aquí se lo ponemos aquí ya le agregamos el guiso le vamos a poner también las hojitas de laurel se las ponemos aquí también le vamos a poner los garbanzos aquí ya los garbanzos yo ya les quite la cascarilla entonces se los voy a agregar aquí a la pancita se los agregó todos le vamos a poner también el jugo de consomé de pollo y bueno ya que tiene todo aquí porque ya también la pancita ya se ablandó ya está blandita entonces vamos a dejar que se cocine todo junto vamos a rectificar de sal le voy a poner otra poquita de sal y ya que se cocine todo junto con los garbanzos el guiso todo ya y ya eso sería todo lo que le vamos a poner lo que vamos a hacer aquí lo tapamos y esperamos amigos la pancita ya está miren como quedó esto ya se cocino todo ya está todo cocido tanto la pancita como los garbanzos todo aquí le puse una ramita de pasote para darle aún más sabor hay personas que no acostumbran a ponerse la pero yo quise experimentar hoy porque he probado algunas pancitas que si le ponen el el pasote entonces se lo puse de último momento porque quiero experimentar a ver cómo salen bueno se los comparto si ustedes gustan ponerle la ramita de pasote pues se la ponen y si no pues de todas maneras la pancita les queda les queda rica entonces lo voy a servir y se los muestro miren amigos así queda la pancita de res que tal les pareció yo aquí se las comparto y bueno si les gustó el vídeo les invito a que me regalen un like se suscriban al canal los que aún no están suscritos los que ya están suscritos pues muchas gracias por estar aquí compartan el vídeo en todas sus redes sociales también les invito a que me sigan en instagram en mi página de facebook ahí también compartimos algunas cositas que hacemos aquí en el canal les invito también a que vean mis otros vídeos y bueno me despido nos vemos en el siguiente vídeo gracias dios les bendiga bye